Hola, soy Adolfo Rey y me presento para el interview de Vox Populi. Lugar preferido que visitaste con viajeros. Machu Picchu era una de las cosas que más quería conocer como un epicentro de Suramérica de nuestra cultura andina. Soy un enamorado de la identidad andina, creo que nos hace hermanos con todos los pueblos desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, de ambos lados, hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. ¿Por qué elegiste trabajar solo en televisión? Bueno, en realidad tengo otros trabajos. Soy docente hace 26 años en la universidad y he tenido mis tiempos de hacer radio y no estoy haciendo radio porque hasta ahora no me hacen una propuesta que verdaderamente me tiente. ¿Recomendarnos algún destino de Tucumán que no sea conocido? Mirá, la zona de Burrullacú, por ejemplo, es una zona bastante inexplorada, Río Nío, por ejemplo, podría sorprenderse con los paisajes. No hay demasiada infraestructura turística todavía de servicios, pero son esos lugares para agarrar la moto, el auto, llevar el picnic y pasear por lugares fantásticos. La zona de Escaba, también al sur, también es preciosa. Al que le gusta explorar, agarren el mapa de Tucumán y elijan alguna ruta y traten de seguirla. Hasta donde lleguen, acampan debajo de un árbol donde se sientan seguros y cómodos y disfruten. Así me gusta viajar a mí y es como disfruto hacerlo. Dice, personajes que más te llamó la atención de tus viajes. De toda índole personajes. Hay uno que nunca puse al aire, que tengo pendiente, es una nota muy loca, con un amigo, diría, de esas personas que viste dos veces en la vida, pero que te marcaron por algo. El numerólogo, el hombre, entre otras cosas, fundó en su momento en Brasil una especie de comunidad, como una aldea comunitaria que vivía enfrente al mar, etcétera, etcétera. Yo lo conocí en la costa argentina. Y como algo raro para uno, que a veces puede ser escéptico, él manifestaba, y yo le creía, que telepáticamente él podía conectarse con inteligencias superiores, de otras dimensiones o de otros planetas. ¿Nunca lo puse al aire en viajeros? Todavía. Hace mucho de eso ya. ¿Qué no podría faltar en tu museo? Y el sombrero de viajeros. Indudablemente el sombrero de viajeros. Palabra, frase preferida en español neutro. Hay una palabra que utilizan muchos los mexicanos y nosotros no la usamos y suena muy bien en cualquier español, y es chingada. Porque chingada tiene múltiples significados, a veces positivos, a veces negativos. Probablemente sea una de las palabras más plásticas que conozco, me suena muy simpática y hay veces que, si no fuese que te van a mirar raro, diría, utilizaría la palabra chingada. ¿Lugar en el mundo que quisieras conocer? Todos los lugares del mundo quiero conocer. Esa es mi gran ansiedad y angustia existencial. Cada vez que veo una foto de cualquier lugar, Polo Norte, Antártida, África, Asia, todos los lugares me gustaría conocer. Corea del Norte, Siria, todos los lugares me gustaría conocer. Una virtud como conductor-productor. Creo que la ductilidad, en mi caso. Me gusta participar en todos los procesos creativos en un audiovisual, desde planificar lo que se va a contar en el relato, ser camarógrafo, dedicarme a la fotografía, volar un dron para enriquecer más esa fotografía. O sea, puedo sentarme con la cámara horas tratando de hacer, buscar objetivos y conducir el vehículo, sentarme a editar. La parte de la edición también es fundamental porque es la instancia en la que uno puede arruinar o arreglar el material que recogió con las cámaras y los testimonios. Un defecto como conductor-productor. Es complicado patear el centro y hacer el gol. Básicamente eso. El trabajo en equipo enriquece muchísimo. Acá estás condenado a que tu idea es la que se va a realizar. Y a veces la idea está buena y sale algo bueno. Y a veces la idea no está buena y sale algo no bueno. Entonces no tener la posibilidad de discutir con alguien que te enriquezca el trabajo. Un consejo a tu yo del pasado. Esta queda uno pensando, ¿no? Cree en algo, enamorate de algo y me telepata en eso. Me diría a mí mismo, van a aparecer muchos escollos. Vos agachá la cabeza, ponés los cuernos para adelante y dale. Que por lo menos vas a llegar adelante. Algo tuyo que sea Vox Populi. Ah, me temo que yo no haya impuesto nada que sea considerable Vox Populi. Es decir, la voz del pueblo que se vuelva parte de la cultura, de la identidad de un lugar. Así que todavía lo debo, debe ser. Ha sido un placer estar muy cerca de ustedes en este rato que realmente me ha divertido. Te agradezco Fede, muy original tu propuesta. Me he divertido, me he emocionado. Y espero que dentro de no mucho tiempo podamos hacer algo de nuevo juntos. Siempre es un placer y los dejo seguir con Vox Populi.